Uno de los temas que nos preocupa particularmente a las mujeres, pero debe ser una preocupación de la sociedad argentina en general, el de cáncer de mama. Por eso en Baires Directo hoy tenemos invitadas que han venido tempranito a nuestro programa. Estamos con integrantes de MAGMA. María Alejandra Iglesias, que es la directora, Marta Marteuzzi y también Irene Marcet, que son integrantes de este grupo de personas, de mujeres en realidad, que han padecido la enfermedad y que se dedican hoy a ayudar a las demás que están atravesando esta situación. Alejandra, ¿cómo están trabajando desde MAGMA? Bueno, en MAGMA intentamos ayudar a las mujeres desde el aspecto emocional, a través de grupos, a través de terapias, de talleres, y también fundamentalmente a través de la importancia de la detección temprana con charlas o entrega de mamografías gratuitas. El trabajo es mucho porque cada vez hay más mujeres que se presentan con esta patología. Tardamos mucho, Marta, en hacernos los exámenes. ¿Qué nos demora para detectar de manera temprana el cáncer? En realidad no debería ser así. Las mujeres, nosotros incentivamos a que el tema de la detección temprana a través del autocontrol y demás sea algo que se instale en la mujer desde una edad temprana y a partir de los 40 años debe hacerse una mamografía anual todas las mujeres, ¿no? Deberían poder hacérsela siempre, ¿no? Irene, ¿y qué pasa con las mujeres, por ejemplo, que no tienen cobertura social? Bueno, se pueden atender en hospitales. El problema ahí, en realidad, es que los tiempos, que son muy importantes para los tratamientos, no son rápidos, o sea que por ahí las hacen esperar mucho. Sí. Ese es un tema muy importante porque lo destacable es que no hay una ley nacional que promueva justamente tratamientos o programas para prevenir el cáncer de mamá. Si bien ustedes detrás de cámara explicaban que están cubiertas las mujeres que no tienen obra social, el tema son los tiempos. Sí, nosotros damos mamografías gratuitas, ¿no? A nosotros nos donan mamografías y las mujeres que llaman sin obra social les damos una mamografía gratuita.